La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta Andalucía, José Antonio Nieto, su presencia en la ciudad para la inauguración de las 35 Jornadas de la Fe Pública Judicial y al Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, al haber escogido la capital almeriense para la celebración de esta cita, reuniendo a más de 300 letrados de la Administración de Justicia de toda España. Estoy segura que en estos tres días van a compartir conocimientos, experiencias normativas, y van a establecer un foro fundamental para consolidar aquellas competencias que tengan los letrados en España, y más en una época en la que estamos ahora mismo, que hay que darle muchísima fortaleza, sobre todo a los edictos y a las sentencias judiciales que ellos dictaminan. Un encuentro profesional que coincida además con el 80 aniversario del colegio, en el que se abordarán aspectos como el impacto de la inteligencia artificial en la justicia, las nuevas tecnologías y derechos de las víctimas, el papel de las editoriales jurídicas, o la transformación digital del Poder Judicial, que supone una excelente ocasión para compartir criterios y explorar iniciativas de futuro. En estos días tendremos conferencias, tendremos ponentes de mucho peso para tratar todas las novedades que estamos viendo venir, proyectos de ley que se están tramitando estos días, la nueva digitalización de los expedientes judiciales, la puesta en marcha de reformas procesales de naturaleza organizativa, con la puesta en marcha también, la Comunidad Autónoma de Andalucía lo está asumiendo, en la implantación de la oficina judicial, reformas estructurales, técnicas, procesales, que hay que organizar y que debemos de estudiar debidamente. En la abertura de estas jornadas, que ha acompañado también el presidente de la Diputación Provincial, Javier Lorellano García, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado además, que realiza una actividad encomiable, imprescindible en la Administración de Justicia, muchas veces tapada, muchas veces silenciada, pero fundamental para que la justicia funcione de forma adecuada, que muchas veces ha sido maltratada, que han tenido que defender sus derechos hasta hace muy poco para hacerse oír y para reivindicar derechos que le correspondían, que es una profesión que tiene valor y que existe desde el siglo XIII en España, aunque tiene antecedentes desde el antiguo Egipto, en el que ya sabemos que existían personas que hacían lo mismo que ellos están haciendo ahora en la Administración de Justicia, que este Congreso, esa solera, se ha ido consolidando a lo largo de 35 ediciones. En este sentido ha recordado que el nuevo modelo de oficina judicial, que ya funciona en localidades almerienses como elegido, o vera, y el próximo año se va a implantar en Roquetas de Mar, le reserva un papel fundamental como directores de la misma. El Colegio Nacional de la Fe Pública Judicial es la asociación mayoritaria del colectivo, ya que representa a más de 4.000 profesionales, dos tercios del total. En Andalucía son 711 los LAJ que ejercen su labor en los tribunales de la comunidad.